Se van a golpear ¿Está ahorita de ahí? ¿Venite para acá? ¿Venite para acá? ¿De verdad tienes dos huevos? ¿No seas igual que tu hermana? ¡Ah, si tu hermana fue! Se fue de tropas encima de mi ¿Venite? Al pasar casado yo me iba a caer ¿Venite? ¿Venite para acá? Pobrecito Se van a andar como gato encerrado adentro ¡Ay! Venite Venite pues, venite Venite para acá Mira hermano, ya te puedo dejar la cara Cambia, afuera No se me cae ahí No se me cae ahí ¿No va a pensar? Así es como antes Yo no soy María Yo no soy María Yo no soy María Erra ve suave Yo no soy María Yo no soy María Albarajale Yo no soy María que me va a quitar la blusa Erra ve suave Yo no soy María que me va a quitar la blusa pati Pensaba que era un solito en el agua Está huevo volándose encima solito yo me caí yo me río a ver si tocando me viste yo encima fue volando también porque viene a chingar porque viene a chingar otra vez vas a ver uno a uno te voy a arra porque viene a chingar no seas bocón veniste veniste me paga que como doña Vicenta esta después la puede golpear veniste va a venir fue hombre ya no seas bocón veniste para afuera mi hermana se mata veniste mira mira voy a arrancar la blusa arráncamelo porque estoy con su hermano no con usted arráncamelo veniste Tomás me voy a largar largate veniste largate veniste me voy a largar no en el me voy a lo en el no en el en el encima de la me voy a en el me voy a me voy a ¡Que no te maté, que no te maté! ¡No te maté, te maté! ¡No 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 te maté! ¡Sí! ¡Vaya, no, ya! Va a salir tal vez, hasta que lo voy a venir aquí ¿Ya? ¡Ya! ¿Y lo quieres? ¿Lo voy a dejar también? Ah, sí, papayito, me la va a dejar. Pero yo no puedo, mejor no te metes. A mí no me hagan ni verga, no me amaneces de rote. No me amaneces de mierda, así te lo digo. Espera, te va a ganar. No me amaneces de rote. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Venite! ¡Venite, puta, venite! ¡Venite, ven! ¿Qué es mío? Te tengo que tener otra cosa mierda. ¡Venite, dale, ven! ¡Venite! Me vale verga, me vale verga. ¡Huevudo! Sí, huevos. Si me vas a matar, se matame, cabrón. Si lo ves muy bien, yo no te digo. Dale verga, dale verga. No, pero le metes en la mano, porque si no, así no. No quiero ver que me somben mi pijazo. ¿Por qué vengas? Son mujeres entonces. ¡Huevudo! ¿Mujer, por qué? Porque sí, no aguantas. ¿Y por qué no aguanto yo? Porque Tomás, te metes adentro. Ay, yo vieja. Yo estoy afuera, ¿verdad? Como Tomás metió en la falda de Ña Vicenta, anda. ¿Por eso? Agua. Déjalo, para que salga Tomás ahí, déjalo. Para que salga Tomás. No. No, no, no. Tomá, está ¿anda que anda a...? Déjala a Erme. Mira, la vas a golpear el pecho, hombre. Déjalo. Déjalo. La vas a golpear el pecho. No, déjalo seguir. Espera que me voy a quitar la blusa. No, déjalo. No, déjalo. ¿Mira lo que tanto huevo tiene? ¿Mira lo que tanto huevo tiene? Claro que es cuya, cabrón. Cárave. ¿Mira lo que tanto huevo tiene Tomás? ¡Ven! ¿Ustedes están venid? Venid para acá. No tiras, no tiras. No tiras por gusto. Venid para acá. Venid para acá Tomás. Afuera lo quieren. Venid. Venid. Vale. Se quiere lejos, mi niño. Cuando lo agarran ahí... ¡Ey! ¡Váyanme! Tío, tío. ¿Entendés mierda? ¿Entendés cómo va a agarrar la mujer? No, 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 no. Sí, por eso, pero... ¡Dejálo! ¡Venid! 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 Porque ahí los quiero bañar. A usted también los quiero bañar ahí. ¡Venid! 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 ¡No me digas ni verga! ¡Porque yo soy ni con... ¡No me digas ni verga! ¡No me digas ni verga! ¡No aguantas! ¡No aguantas! ¡No aguanto! ¡Pues no! ¡Venid! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No te tengo! ¡Cuárate, güey! ¡Cuárate sin ser hombre! ¡Claro! ¡Cuárate, güey! ¿No crees que te voy a tener miedo yo, vos? ¡Tu cuerpo en mí no me agueva, cabrón! ¡Así te lo digo! ¡No andas solo, diabos! ¡Te metiste a pedo, güey! ¡Así te lo digo! ¡Dale, verga! ¡Dale, verga! ¡Defendete, güey! ¡No aguantas trucha! ¡Dale, trucha, hombre! ¡No aguantas mejor! ¡Anda sentate, ya, mira! ¡Mandame, vos, a mí! ¡Anda dormite, coñadita! ¿Qué te interesa, vos? ¡No soy dormilona! ¡Ah, sí! ¡No soy dormilona, por la raza de Dios! ¡Dios mío! ¡Se lo estoy diciendo! ¡Que vieron el video! ¡Te metiste a clavos conmigo, güey! ¡Este revolcán! ¡Qué vas a hacer, güey! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Las cosas aquí se arreglan! ¡A huevos, a huevos! ¡Pablíte, güey! ¡Dale! ¿Crees que vos me vas a temorizar a mí? ¡Pues no limpio a todo, se erró, te dijo uno! ¡Nomás a huevar a mí! ¡Hue putas! ¡Hue putas! ¡Hue putas no me sientes! ¡Hue putas no me sientes! ¿Estás maricón, güey? ¡No soy maricón igual que vos, cerote! ¡No, la neta, cerote! ¿Por qué me ven putas la gente que solo? ¡Vaya, entonces! ¡Hablan ni verga hacen! ¡Para que sí! ¡Para que verga, va! ¡Para que verga, va! ¡Se lo agarraron entre los tres ahí en el primero! Es que él pensó tirarme y se fue volando encima, pasó volando encima ¿Para qué? Tomás no aguanta mejor que... Pasó encima, él pensó que solito me iba a revolcar el treloj, pero el de trompa se fue. ¡Oh! ¡De baño, señora! ¡Hue putas mierda! ¡Hue putas mierda! ¡Ahorita sí! ¡Ay, dele, señor! ¿Qué? ¿Qué me va a hacer? ¡Solo eso! ¡Vamos ahora! ¡Dale! ¡Quidado! ¡Ahorita sí! ¡Yo no lo voy a hacer como otro! ¡No, no le voy a dar porque se va... ¡Lo voy a enojar, doña! ¡Se va a golpear! ¡Se va a golpear! ¡Se va a golpear! ¡Él pensó que solito me iba a tirar! ¡Vaya, ya hombre! ¡Él cuando me zumbó, le eché para ese lado también! ¡Volando! Pasó encima de mí. ¿Ustedes fijan que todos los hombres van a dejar de varejonear? ¡Que no tiene sus huevos! Ni es mi marido ni es mi nado para que me venga a poner... ¡Para ponerme orden en mi casa! ¡Tú le vas a poner orden en su casa! ¡No menos mi casa mía! ¡Agradezco! ¡Agradezco! ¡Agradezco que los agarraron tres! ¡No, ya lo hubiera cortado también! ¡Ah, sí papayito! ¡A ver quién tenía fuerza pues! ¡A ver quién tenía fuerza! ¡La razón que! ¡Cuando me aventó y se quedó encima! ¡Pero no pudieron por los tres! ¡Ah, mira! ¡Se fue volando encima! ¡Se fue volando encima! ¡Se fue volando encima como que saber que jugar! ¡Cuando me botó leche por este lado! ¡Ve! ¡Pobrecito! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me río mejor porque la mierda que él hace! ¡Se ríe de coraje! ¡De coraje no! ¡Bueno sí! ¡De coraje no! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Voy a estar ahí con coraje! ¡Y por el coraje lo matas! ¡Ve! ¡Jajaja! ¡Cómo caro el cachete! ¡Uy! ¡Se rayó! ¡Su reloj ese que va a estallar! ¡Ay! ¡Que le paso el carro encima! ¡Le paso la moto encima! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está con botas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Le paso la moto encima ya! ¡Su reloj! ¡Como la mira! ¡Si! ¡Si! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Yo que tengo que ver ahí! ¡Cállese! ¡Para la cara! ¡Porque usted toda la mierda lo que anda hablando está bien de la cata! ¡Que es una chita amarillo! ¿Y qué? ¡Pero eso espérase! ¡No se lo voy a tirar ahorita! ¿Y eso que le importa a usted? ¿Ese es asunto de ella entre yo y no es con usted? ¡Vaya! ¡Pero yo se lo voy a decir! ¡Aparte cuando es asunto mío con usted! ¡Sí! ¡Pero ese es asunto entre la cata y yo-yo! ¡No tiene que meterlo! ¡No ha dicho nada todavía! ¡Pero no lo voy a decir todo! ¿O sea de que anda hablando de la cata? ¡Pues sí! ¡Se cree la grana! ¡Así dice él! ¡Pero ese es asunto entre ella y yo! ¡No es el suyo! ¡Vaya! ¿Vaya a ver cómo reacciona? ¡Sí! ¡Ya veremos! ¡Sí! ¡Me quito la blusa! ¡Pero como tengo otra adentro! ¡Tenía doble! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Aña Vicente fue que se lo dio! Porque cuando él le quería quitar... ¡Aña Vicente se la quito! ¡Y ella se la quito! ¡Pues sí! ¡Se lo di para que! ¡Por razón! ¡Ajá! ¡Pues se quedó ahí con la blusa! ¡Sí! ¡Ahorita que la pruebe! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mire cómo la lee! ¡Y ya nos amarramos! ¡Yo que le importa! La María me iba a dejar de... ¡Ese día! ¿El burro? ¿Usted oye? Ese día como dijo Doña Vicente Allenas para dejarse ese día pero le toqué por burro ¡Ah sí! ¡Vaya que sólo así me quedé! ¡Hasta me dobló el dedo! ¡Vaya por puchillona es! ¡Ni siquiera lo toqué! ¡No porque imagínese todo lo que me hizo! ¿Por qué usted mismo se golpeó con su mismo varejón? ¿Por qué no me golpeé misma? ¡Pues sí usted! ¡Pues sí usted! Y pueda chillarse fue peor que nenita ¿Es que le importa a usted? ¡Nenita no! Él ya está bien confiado ¿Usted porque ya está? ¿Usted es un hombre? ¡Hala madre! ¿Qué dijo? Bien correteado Bien correteado Bien correteado traspasado ¡Ah sí! ¡Yo no! ¿Qué voy a hacer solamente y ver que está traspasado ahí? ¡Mira! De paso De paso que usted ya pasó conmigo Pero tranquila ya no...